¿Me llamaba a la doctora? Sí. ¿Qué se le ha suministrado al paciente Martínez durante la noche? Solo hemos podido dar una próxima parada fiebre. ¿Y? Se ha reducido, pero muy levemente. Estaba en los cuarenta esta mañana sobre las ocho. ¿Qué ha estado haciendo? Se ha quedado la mayor parte del día en la cama. Pero, después de comer, ha tenido la energía suficiente como para dar un pequeño paseo por el paseo de la planta. ¿Cómo que un pequeño paseo? Sabe perfectamente que el paciente Martínez no se encuentra en estado de dar paseos. Pero, con todo el debido respeto, pero es un niño de siete años, ¿no? No puede esperar que se quede todo el día en la cama. Ese no es un niño de siete años. Es un paciente. Y este, no es un parque de diversiones. Es un hospital. Y como todos los pacientes en este hospital, necesito que se recupere. Y para recuperarse, necesito que tome el debido reposo. Y este, en particular, por su estado crítico. Usted misma le vio cuando vino. Lo inquieto que es el niño. Que incluso sin poder respirar no paraba de moverse. Ni para ponerle la vía pudimos. Quizás tiene razón. Quizás no ha hecho mi trabajo como es debido. Pero hoy ha sido la primera vez en tres días que le he podido mirar a la cara y no ver un tubo atravesándole la garganta. Que entre toses, le he oído reír. Tiene que entender que ver un cuerpo tan pequeñito, rodeado de tantos cables, que solo tiene fuerza para mirarte a los ojos. Es que cuando hoy me ha sonreído, no he podido decirle que no. Este es su primer día. Llevo cuatro meses. Lleva cuatro meses. Y en este corto tiempo, ¿usted ha aprendido lo que es una neumonía? Es una infección. Causa que los alveolos se vienen de líquido y bacterias. Y entiendo que usted quiere realizar su primer lavado pulmonar el día de hoy. No. Yo lo que quiero es darle un poco de libertad dentro de las posibilidades. Ok. Natalia, venga, le cuento un poquito. El paciente no está acá porque quiera conocer las instalaciones, mucho menos quiera aprender los colores del arcoíris por medio de los catéteres. No le ponemos los cables para que juegue con ellos. En cierta forma entiendo la inmadurez y la incomprensión de un niño. Pero de usted es que le ha puesto en un peligro inminente. Quiero que logre entender el nivel de probabilidades que ese paseíto sea el último del niño. Del niño, como usted le dice. ¿Algo más? Retírese. Tif. Tif.